...de hambre sin leche y sin nada, y se aguantaron 62 años sin protestar, pero la nueva juventud que nació, que no sabe ni del qué, ni de la revolución, ni del comunismo, ni todo lo que ustedes han inventado, que no quieren saber de eso, porque ellos no saben de lo que ustedes han vivido, de que los americanos, de que son los malos, que son los terroristas, que son los malos, los asesinos, los terroristas, son los comunistas, ustedes los comunistas mismos se quitaron la careta, se quitaron la máscara que les quedaba, el mundo entero ya vio y sabe que ustedes son unos asesinos. Mira bien lo que les voy a decir, les voy a hablar a los derechos humanos del mundo entero. Esta viejita que está aquí, cubana, en estos días ha ido a la embajada donde están los derechos humanos cuatro veces. Ni han entendido y ni han querido como me merezco, pero les digo a los derechos humanos del mundo entero, de toda la tierra que nos dio Dios, si ustedes nos llevan a ese asesino, a los tribunales, a que pague todos los derechos que violó, violó la constitución cubana, violó todos los artículos de los derechos humanos. Si no hacen eso, si hacen todas estas oficinas, porque eso no sirve ni para limpiar su culo, eso es una pinga. ¡Gracias! ¡Gracias!